¿Qué es la industria química? Así como hemos creado la red de arquitectos y diseñadores más grandes en París con 85.000 en Facebook. En estos últimos dos años, para consolidar este liderazgo, así se han hecho inversiones por 240 millones de dólares, que incluye la compra de los principales negocios químicos, la expansión de nuestra red de miembros, que este año va a llegar a más de 84, y la compra del principal productor de paneles, Rexel. Entonces, hoy día así se cuenta ya con cuatro complejos industriales en México, en Chihuahua, Urano, Michoacán y el Estado de México. Y además, este año, hemos hecho el alucinio de la construcción de la práctica de este mandato de París, una inversión de más de 132 millones de dólares, en la cual vimos que va a ser una gran diferencia para... ¿Se escucha? Sí. Para fortalecer la industria del mueble y arquitectura de interiores en el país. Pero a Macisa no solamente le importa el qué hace, sino que le importa mucho el cómo lo hace. A nosotros, los temas de sustentabilidad y la responsabilidad social son parte de nuestro orden. Macisa se maneja con el número de resultados, y se preocupa de que nuestros negocios generen valor económico, y además generen un impacto social y medio oriental. Macisa apuesta por México. Estamos apostando por un crecimiento del país, por un liderazgo del país, por un fortalecimiento de la industria, por una industria que sea más sustentable, más innovadora y técnica. Nosotros creemos que las grandes ideas tienen dentro de las empresas, a través de nuestros colaboradores, pero además pueden venir de afuera. Por lo tanto, creemos en la innovación a día a día. Nosotros creemos que el método para crecer requiere que los productos sólidos sea el producto social o empresarial, que requiere que empresas crezcan y se desarrollen. Y para esto, el esquema CISA pone a su disposición la cadena de valor compleja de la empresa para innovar dentro de ella. No se ve tan bien desde afuera, no van a poder ver lo que dice ahí, pero básicamente lo que nosotros estamos haciendo es poniendo a disposición de emprendedores que nos traigan ideas de cómo en toda la carrera de valor de la empresa hacer negocios de una manera mejor, de una manera nueva, de una manera innovadora, de una manera rentable. Y de esta manera será desde nuestros proveedores, desde nuestro consumo, desde nuestro coste, y lo vemos en cómo podemos desarrollar una industria conectable, más rentable, cómo podemos generar una industria química más innovadora, cómo podemos generar una logística más inciente, cómo podemos producir de una manera más rentable, cómo podemos distribuir nuestro producto. Y dentro de esto nosotros vemos oportunidades que pueden venir, sea de modelos de negocios innovadores, sea de productos de movimientos para nuestros paredes, sea en la distribución y la venta de nuestros productos, o sea, en el uso y el desarrollo de materiales nuevos innovadores. Todo esto con una noción de sustentabilidad, una noción innovadora de cómo hacer negocios, y la verdad que estamos haciendo una apuesta con la eternidad que ustedes puedan tener, de que nos traiga la idea que Narcisa va a apoyar esos negocios, Narcisa va a contribuir en hacer esos negocios. Quinta iniciativa, nuevamente apoyada a través del equipo de fondeadora, y vemos que puede ser una manera activa de hacer negocios en un país, con distintas oportunidades a las empresas, o oportunidades a los entretenedores, coines que tenemos vivientes, que tienen una oportunidad de hacer negocios diferentes, que pueden apoyarse, junto a Narcisa, a hacer estos negocios en esta realidad. No sé si ya tienen el video. ¿No está? ¿Y el director no está? Gracias, un fuerte aplauso. Agradecemos a Narcisa y a Narcisa y a Narcisa. Este proyecto no hubiera sido posible sin la ayuda de Fondeadora, una asociación civil que tiene la misión de ofrecer un espacio de vinculación entre los creadores de proyectos que generan valor en la sociedad mexicana, todo esto a través de su plataforma digital de fondeo colectivo. Les cedo la palabra a René Serrano y a Norman Müller, cofundadores de Fondeadora. ¡Gracias! Aplausos 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 Ya están casi listos los videos, ya saben, siempre es la última hora de pasar, pero ya estamos casi listos. Quiero de verdad agradecerles por la respuesta que tuvieron, de verdad ha sido una convocatoria que sí pensamos durante, que se empezó a aquestar durante el año pasado, empezamos a ver las oportunidades y las cosas que realmente le hacían falta a los jóvenes diseñadores, arquitectos, ingenieros, realmente un espacio donde podían desarrollar un modelo, un proyecto que sea un potencial de negocio, ¿no? Es algo que nos interesa mucho y nos empezamos a platicar con todo el equipo de Basisa Lab y empezamos a dibujar esta propuesta que les vamos a presentar y bueno, les contamos un poquito por qué lo hicimos, de dónde viene y hacia dónde queremos que llegue esto, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos aquí todos? Una gran parte de ustedes, estoy seguro que son creativos, que son arquitectos, que son diseñadores, que son programadores, que son personas que tienen ideas y que a veces no tienen los recursos necesarios para equiposables, ¿no? Nosotros nos interesa de esta forma unir la industria, el que no es ser, y acercarla a ustedes, a los creativos. Los creativos que tienen estas ideas que pueden cambiar cómo funcionan los negocios muy mejor. Estamos convencidos que realmente faltan este tipo de espacios. Concursos habrá y hay bastantes, pero concursos que realmente sean una herramienta para empoderar a los creativos, para realmente generar cambios que perduren y que no se terminen en un, bueno, gracias, ya ganaste, adiós. Eso es justo donde nace esta propuesta. Y bueno, la meta del concurso, la meta de este gran proyecto de Maciza de Tonal, es que ustedes analicen la cadena, la enorme cadena de valor de Maciza y pongan su creatividad en ella. ¿Cómo puedo yo añadirlo? ¿Cómo puedo yo meter un elemento que genere valor? Esto puede ser, por ejemplo, Maciza tiene 70 placacentros con capacidad de producción de muebles. ¿Por qué no vendemos muebles digitalmente producidos localmente? Pues yo compro un archivo digital y lo producen a 5 cuadras de mi casa, en vez de que lo transporten digitalmente. Cosas sencillas y simples así y la verdadera es que tienen un impacto que genere una economía alrededor de ese dinero. Y también lo interesante es, como decía Leo, ahorita que veamos el video de Maciza, Maciza es gigantesco, Maciza representa una cadena de valor gigante, una cadena de valor en muchos sentidos que muchos de nosotros no conocíamos. Realmente Maciza está abriendo las puertas de su empresa. Está diciendo, yo confío en el talento creativo mexicano y quiero ver propuestas frescas, propuestas que resuelvan tal vez, propuestas que resuelvan tal vez cosas que se imaginan, nosotros imaginamos, entonces no estamos cerrando a que sea un proyecto de diseño, más bien estamos abriendo a que sean propuestas, propuestas creativas, que se puedan instalar en esta cadena de valor de Maciza y que puedan potenciarla. Tendremos para lograr esto tres premios de cien mil pesos. Tres ganadores, no uno en primer lugar, si puedo lograr, tres ganadores de cien mil pesos. donde pueden usar esta microinversión para apoyar su idea, para apoyar su modelo. Aparte, estamos haciendo asesorías especializadas a estos tres emprendedores para afinar los detalles de su idea, de su modelo, de la estructura, de lo que quieren lograr. ¿Qué quiere decir esto de las seis semanas de asesorías? Quiere decir que van a tener un espacio físico dentro de la empresa. Si se van a tener un escritorio, van a tener gente que está ahí con ustedes trabajando en su proyecto, van a tener gente realmente experta en la creación de empresas, en el área de finanzas, de mercadotecnia, de negocios, de diseño, realmente expertos que les van a permitir llevar a otro nivel. Acá no es fácil una cosa que empezó realmente con una idea, con un sketch, con algo muy pequeño. Se puede convertir en un negocio, una empresa. Les contamos rápido los pasos. Me encantaría que todos visitaran las bases para ver muy puntualmente cuáles son los requerimientos para entrar a este concurso. Pero, el primero es que tenemos la recepción de proyectos del 14 de agosto al 11 de octubre. Entonces, casi dos meses para que piensen que en la global si tienen un proyecto activo como el ser cuando la cadena de valor de la CISA. No tiene que ser un proyecto que sea reciente creación. Pueden, tal vez, reactivar un proyecto que ya tenían ahí guardado, archivado. Pueden reactivarlo. No necesariamente tiene que ser un proyecto de diseño. No nos cerremos, más bien abramos mucho la mente a esto. En el segundo lugar tenemos una selección de 20 proyectos semifinalistas en donde a estos 20 proyectos semifinalistas se les va a dar una asesoría para que puedan presentar el día 30 de octubre ante un panel que va a seleccionar los tres de los milagres. pero algo interesante es que los emprendedores no van a estar solo. Sabemos que a veces nuestros talentos se encuentran más en dibujar y en diseñar y tal vez los demás talentos como hacer nuevos negocios, como presentar también es algo que no sabemos hacer y que no necesitamos hablar entonces va a haber gente que les va a dar es un coaching realmente integral para que ir al final este día en el 3 de octubre separen la grupa de jueces y separen y los compensan también porque se mejoran con su propuesta. El 4 de noviembre se ven los tres finalistas y el 11 de noviembre empezarán las seis semanas de coaching del milagre. Sabemos que tal vez son vacaciones y el 11 al 20 de diciembre tal vez ya están de vacaciones y justo decidimos pensando en eso queremos sacar a la gente de su zona de confort de decir ah pues yo ya para 20 de diciembre ya tenemos vacaciones ya no me interesa yo estoy en tu grupo para el 20 de diciembre ¿no? No, no, no realmente queremos sacar a la gente de su zona de confort que les cueste el trabajo que vean el esfuerzo que hay en la creación de una empresa y que que lo entiendan el barrio ¿no? Y al final habrá la presentación de los tres proyectos ganadores a los ejecutivos de Maciza esto es vital muy importante porque en esta presentación se decidirá si hay inversión o no si hay una sociedad o no y todo depende del potencial y del concepto que se ha generado durante estas seis semanas imagínense empezar el 14 de hoy mañana empezar con un proyecto que 10 de enero se va a convertir en una en un socio de una gran empresa de productos Maciza esto puede pasar no está para nada limitado no hay una está realmente abierto para cualquiera de ustedes este yo lo veo como una gran oportunidad de verdad estamos pensando mucho en las etapas si fue un proceso difícil de conceptualizar sin precedentes en nuestro país entonces si creemos que es muy valioso que cada uno de ustedes lo intente es muy sencillo de aplicar toda la información se va a encontrar en la página de donde habrá un MX diagonal Maciza de todas todas las informaciones y las vamos a llegar al final es muy fácil que lo estuvo muy bien explicado y recuerden que no van a estar solos van a ver asesorías si tienen dudas queremos hacer un contacto muy personal con todos ustedes porque sabemos que eso es lo que hace falta en el momento de lanzar solicitudes como esta vamos a ver que está atrás gente que le interesa que estos proyectos se salgan y antes de presentar los videos queremos presentar rápido a Fernando Leo de la Reda como fundador de Fondeadora Gracias Gracias por hablar del premio me gustaría complementar lo que se ha hablado lo que explicó Leo sobre Maciza platicándoles un poco sobre Fondeadora y me parece un foro crucial porque es la unión de estas empresas en el tiempo los cursos como un gano nosotros como una empresa de reciente creación con el comodito de Maco enorme en cuanto a los valores y la visión que tenemos sobre la importancia de Maco y la importancia de la sustentabilidad el comodito de Maco nace hace dos años reconociendo una gran tendencia a nivel mundial en el consumo colaborativo y los elementos de cross-founding o confondeo colectivo que empezaban a tomar inercia en plantados digitales más maduros y nace con un principio que es el talento existe el talento existe en un de una torre y queremos identificarlo y queremos que ese talento encuentre los recursos para ser rodeados sus proyectos de sus propias redes lo que queremos es romper con esta inés social o económica que indica que hay que tener ciertos accesos hay que tener ciertos elementos para llevar el talento a que se realice la innovación de la que es capaz el modelo con la institución de las plataformas del modelo colectivo y el modelo condeadora es un modelo donde a través de una plataforma digital cada uno de los proyectos creativos se define un proyecto que quiere realizar y para ese proyecto define un monto de recursos financieros que deben juntar para poderlo hacer realidad y básicamente pide a la comunidad que aporte en los monto que tiene en una suma total alcance las cantidades que se buscan para poder hacer realidad a los proyectos ¿a cambio de qué? a cambio de una recompensa a cambio de un agradecimiento a cambio de una participación activa o de de venta de un producto a realizarse entonces tienen una colaboración de negocios de hacer calidad de hacer posible realizar un prototipo una prueba de mercado lo interesante es que podemos estar muy ligados al mercado lo que tenemos es que las virtudes creativas o las virtudes innovadoras de un producto de negociación que las califica y las impulsas del mercado es el propio colectivo el que es lo que desea y que es lo que está dispuesto a pagar por él entonces creemos que la fundadora funciona como una plataforma democratizadora como una plataforma de un colectivo en donde a veces tomaremos el rol del creativo que es un colectivo y otras veces tomaremos el rol de mecenas que está apoyando a nuestros proyectos o sea es que en una sociedad como una mexicana este mecenaje esta capacidad de que sean nosotros los de determinados qué proyectos creemos que existan y no estamos esperando la decisión de un gran corporativo de un gran tomado de decisiones permitirá a futuro en una enorme tendencia el continuar identificando también cuidar a qué eso es también a nosotros que no se o sea tanto que es espíritu que el uso de maciza de tona lo vemos con un enorme potencial y con un enorme paralelismo con los valores y con las virtudes que promovemos en las plataformas de trabajo colectivo entonces se entusiasma la idea de participar y como he pronunciado también Norman el potencial de asesorar a ese talento y esa competitividad a que tenga un modelo de negocio sólido es decir que haya una creación de valor que haya una correcta captura de valor que haya un movimiento de dono de la forma en la que se conecta ese valor al mercado y como esto puede hacerse de manera sustentable y sustentable es lo que es lo que realizaremos en los proyectos y es lo que trabajaremos en las 6 semanas que se determinan para hacer las orillas en la base posterior con eso termino doy paso al video muchas gracias muchas gracias a Lelo Larrega cofundador y presidente del consejo de fundeador a continuación vamos a conocer un poco más de la gran empresa que puede convertirse en su socio negocio masista masista antiguo de fundación diseño que es su tentabilidad para la creación de cada pueblo y espacio interior en latino américa conquistando la preferencia de los clientes siendo la marca más innovadora sustentable confiable de la industria de tableros de tila de madera maximizando la creación de valor económico social y ambiental la empresa cuenta con completos industriales en Chile Argentina Brasil Venezuela y México todos los cuales cuentan con la certificación ISO 9001 ISO 1401 y COSAS 18.001 en total trabajan más de 9000 colaboradores directos y indirectos en todas sus filiales la política de gestión del impuesto de Maciza está basada en el triple resultado un sistema que busca en forma integral y simultánea obtener los más altos índices de calidad de su desempeño en las áreas financieras sociales y ambientales Maciza junta con un amplio mix de productos para las industrias de buen ley o de interiores los cuales son elaborados con tecnología de punta exigiendo extensos controles de calidad y los más altos estándares ambientales y sociales en fin con su compromiso con el desarrollo sostenible es así que además de cumplir las certificaciones más exigentes a nivel mundial el 100% de los tableros cuenta con la norma europea E1 que hace por el bienestar y la salud de las personas los principales productos que Maciza comercializa incluyen tableros MDL tableros de partículas y tableros de la límite a la vanguardia en diseño de acuerdo con las últimas tendencias internacionales además la empresa comercializa otros productos como madera acerrada puertas y volvuras en Latinoamérica Maciza cuenta con una ventaja competitiva clara su importante red de distribución configurada a través de los locales de venta llamados placas centro Maciza los cuales constituyen una cadena de tiendas especializada para el cantintero preferida por todos sus clientes y proveedores en todo Latinoamérica la unidad de negocio forestal de Maciza tiene como rol estratégico maximizar el valor económico de las inversiones forestales así como detectar nuevos bolos de desarrollo que presenten una rentabilidad atractiva para la compañía buscando sinergia con el negocio de tableros Maciza posee plantaciones de pino y localitos en Chile Argentina Taracín y Venezuela las cuales son manejadas bajo altos estándares medioambientales como la certificación Forest Stewardship Council dentro del ámbito ambiental y tomando un rol activo en la problemática del calentamiento global Maciza fue una de las empresas pioneras en Latinoamérica e ingresar al Chicago Climate Exchange comprometiéndose a reducir sus emisiones de CO2 en un 6% al 2010 mientras que en área social Maciza propone negocios inclusivos en toda su cadena de valor que ofrezcan oportunidades para mejorar la calidad de vida de sectores de mejores ingresos de esta manera Maciza se refiere como una marca confiable cercana a todos sus públicos anticipándose a las necesidades de los mercados por medio de la innovación de productos y servicios y operando en forma responsable con la sociedad y el medio ambiente más calidad y servicio más innovación más responsabilidad social y ambiental Maciza y sin más confianza a continuación invitamos a todos también a la gente que está en la parte de atrás que ponga mucha atención si todavía no están muy inspirados en participar en Maciza de Tona ahora vamos a ver un video explicativo acerca del concurso que es la función de el evento siendo la gente de los antiguos dependiendo de nuestras personas en sus prestigios capacidad de producción y mucha discusión nosotros queremos generar esto así cuando la traducción de para crear para utilizar un producto suficientemente de encontrar mejores productos de innovación y sustentabilidad y ayudar a conducir las negocios guías este es el famoso ya de el buscamos que todo el proceso alrededor de tu idea desde sus producciones y su venta sea honrado con aguas en un forma universal de productos y servicios en México desde el diseño para construir a través de posicion de una de personas más grandes industrias tu proyecto puede generar un dispositivo de multifes propósitos seleccionará tres proyectos si tu eres sin anteriores te harás acreedor a un de 100 pesos los cuales serán destinados para el desarrollo de tu proyecto también es asesorias especializadas impartidas por expertos que te ayudarán a perfeccionar tu propuesta además como de la genial podrás llegar necesidad posibilidad de iniciar tu propio modelo de negocios con una de infraestructura ¿Quién puede participar? Tú Solo necesitas una realidad negociación basada en negociación y de madrid y no es propósito y las las dudas de un directo es momento de decir los órganos que nos rellenan parecido que un par a continuación tenemos el honor de compartir el escenario con el diseñador industrial Emiliano que nos explicará la importancia de empresas como Maciza en el mercado que son generadoras de herramientas de innovación un fuerte aplauso por favor muchas gracias a mi la verdad es que creo que de un concurso como este yo me voy a dar ocho horas y eso la gente tiene tantas cosas buenas que podría estar aquí toda la noche creo que no acabamos que aquí esté toda la noche hay dos cosas que me salvan de hacer la primera es que la otra es que hace un tiempo estuve en la presentación de Natura 5 y hable mucho después como iba diciendo hay muchísimos motivos por los padres de que participara pero me quiero concentrar en tres que son realmente lo que separa este concurso de mí el primer punto es que hay cualquier cantidad de concursos en los que exigen muchísimo trabajo y cuando acaba sin Ana quedan una palma en la espalda y creen su madre felicidad y yo no sé ustedes pero además de que parecen un poco una broma no es realmente un impulso es un impulso a leer o es un impulso a sentirte ganador y es un hotel absolutamente este concurso es a través lo que tienen que hacer es un video de dos minutos es un video nada más tienen suficiente tiempo para hacer y otro muy importante es que lo que necesitan reflejar en el video es una idea no necesitan reflejar las grandes hojas de Excel y los prototipos y todo el dinero que gastar para poder presentarse necesitan reflejar una idea hay pocos concursos de premio en una idea y mucho menos por este nivel o sea me ha hecho decir si estás preseleccionado ya tienes una energía que poca gente tiene que es presentarse en un poder en un nivel y decir yo creo que así tiene que ser y si la gente selecciona ya hay tres ganadores que van a recibir ese mil pesos que es más de lo que la gran mayoría de los recursos para la gente y después de eso no va a ver que mucha gente contiene pues el acceso a los grandes bolsillos eso no es fácil y esa es la segunda cosa en la que les quiero hablar que es Macisa si es una empresa especial si me conocen personalmente sabrán que yo me pongo eso a la ligera y que soy un poco compitidor en el sentido de que para asociarme con ello y decir yo estoy de acuerdo en lo que no estás diciendo a un mundo muchas preguntas a la gente que no lo hago a la ligera y la verdad es que Macisa es que las pocas empresas en las que yo todas las preguntas que hago me las contestan con algo que digo porque no está chico está bien no solo en el tema ambiental en el tema social en el tema económico y hay un tema adicional que creo que es el de ustedes o sea si hay algo que los tiene cada vez gracias pues es las pocas empresas de este nivel están dispuestas a escuchar se los digo por experiencia porque ya hay cosas que yo he llegado con necesidades y es yo creo que por qué no mejor así se siguen a tus personas y dicen no que vamos a pensar y después van a decir pues no como tú dices pero es así hay muy pocas empresas que digan vamos a escuchar y vamos a tratar de dejar de verlos esto no pasa pues en serio y la gente que diga que no necesitar antes sabe que esto no pasa o sea poder representarte ante alguien y que si hay un nivel vamos a ver cómo levantar la vuelta es muy 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 ilustral y el último punto que me gustaría no, no puedo decir dos puntos más pero uno es que hay dos componentes importantes en todo este tema uno es la parte de social no en el tema tradicional o lo que están viendo o sea a veces se les está haciendo muchas cosas de él sino en el tema de que el proyecto de ustedes presenten puede ser un factor más inicio y quizás la parte más importante es la parte social la característica que diferencia a ustedes o sea a las industrias que hay en el país es que los trabajos generados por las industrias que son las industrias que son trabajos de mayor capacitación y de mayores ingresos México lleva 30 años de minuto código de resistencia o sea un salario mínimo hace 30 años que alcanzaba para 60 kilos de tortilla ahora lo alcanzan para 5 entonces México lo que necesita es trabajos que no continúen con ustedes trabajos de alto valor y de alta transversación y eso solo se logra si gente como ustedes que tiene una buena idea no hay alguien que les dice paz entonces ese es el punto más importante de que ustedes puedan presentar una idea de gente con este gol en este trabajo y lo único que les quiero decir es que yo vengo de mi oficina donde siempre más o menos a las 6 sobre el segundo partido de fútbol cuando se dan el partido de fútbol hace rato no me puedo que me den los grupos son maravillosos en la gacha de fútbol entonces es así de echa toda la narca a la salón de una de una esas son las cosas importantes que realmente yo pensaba que no me decían tan bien y es eso o sea hay que alentarse como gol de fútbol o sea no hay dolor para este es el momento de que lo dejaron a la gacha de la gacha porque lo único que hay que hacer es presentar mi idea en un video de dos minutos no hay un curso más fácil con mayor potencial de ganar muchas gracias